¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadocs! ¡Me voy a ir! ¡Qué guay son los vídeos que hacemos en Animadocs, eh! ¡Son súper divertidos! ¡Pero bueno! ¿Qué haces viendo la tablet? ¡Venga, ahora mismo haced los deberes! ¡Pues no! ¡No pienso hacerlos! ¡Pues a recoger tus juguetes! ¡Pero tampoco pienso recoger nada! ¿Ah, sí? ¡Pues castigada! ¡Venga, a la cama sin cenar! ¡Ya estoy harta de mi papi! ¡Ojalá desapareciera y me dejara tranquila! ¡Así podría hacer todo lo que quisiera! ¡Papí! ¡Papí! ¡Ya es hora de ir al cole! ¡¿A mí?! ¡Papí! ¡Ojalá... Unos momentos después... ¡Vaya! Sería una pena desperdiciar esos rollos de papel de imágenes. Y como mi papi no está... ¡Aquí va! ¡Esta es la supermercada! ¡Uy! ¿Pero qué me ha pasado? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¡ahora toca cenar! ¡Papi! ¿Que me has preparado la cena? ¿Papi? ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Que no está! ¡Oh! Ahora entiendo lo bien que me cuida y lo bien que me lo paso con él. ¡Ojalá volviera mi papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dasha! ¡Que no te levantes para ir al cole! ¿Papi? ¡Papi? ¡Sí! ¡Ha vuelto! ¿Cómo que... ¡Oh, my God! ¿Qué es todo esto? ¡Dasha! ¡Voy a jugar un poquito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estos juguetes están un poco mal! ¡Al hipopótamo se le sale el relleno! ¡Y el disco volador está un poco mordisqueado! ¡No sé quién habrá sido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡El pollo está sin cabeza! ¡Y la cuerda ya son los sonidos! ¡Estos juguetes no sirven para nada! ¡Los voy a meter dentro de la casita de cartón! ¡Ay, mi última pesan un montón! ¡Última empujan a... ¡Ya está! ¡Ahora iré a comprar juguetes nuevos! ¡A comprar! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Box! ¡Sólo tengo tres monedas de un euro! Bueno, voy a ver lo que encuentro. ¡Oh! ¡Todos estos productos tan coquí soy solo un euro! ¡Comprar, comprar, comprar! ¡El tendrero me dice que es todo de super calidad! ¡El micrófono es de una cantante super famosa! ¡Legui Gata! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Me lo llevo! ¡Oh! ¡Por fin voy a poder cantar tan bien como Lady Gata! ¡Me contratará cada más me escuche! ¡A cantar! ¡Esto suena fatal! ¡Qué sonido más insoportable! ¡Ay! ¡Cómo se para este cacharro! ¡Tengo que pararlo! ¡Se va a liar mucho, mucho! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh, no! Creo que este micrófono no va muy bien Señor tendero, creo que me ha vendido un micrófono roto Me gustaría que me devolviera el dinero Que no me preocupe ¿No pasa nada? ¿Que hay más productos de un euro de mucha calidad? ¿A tan solo un euro? Creo que me está cambiando de tema ¡Pero quiero comprar! ¡Quiero comprar! Me ofreste espejo de mano En mi caso de pata Que perteneció a la realeza perruna ¡Me lo llevo! ¡Otra compra inmejorable! Bueno, veamos que tal me sienta El reflejo en este espejo de la realeza Seguro que divino ¡Oh, my God! ¿Pero qué son estas caras? Ahora soy una vaca Y ahora un elefante ¡No! ¡Ya sonó! Se va a enterar ¡Oye, tendero! Es el segundo producto que me sale mal ¡Quiero hablar con tu jefe! ¡Pondré una deuda! ¿Que es una coincidencia? ¿Que la tienda no tiene nada que ver? ¿Que tiene un teléfono móvil de última generación por un euro? ¿Que valía mil euros antes de la oferta? ¿Que son de las LUL? ¡Me lo llevo! ¡Tengo mi dinero! ¡Hasta luego! Esta vez no puede fallar nada ¡Es un móvil de mil euros de las LUL! ¡Voy a llamar a Max! ¿Qué? ¡Esto no hace nada! Pone que tiene batería Pero también lleva poniendo que son las 10 y 27 de la mañana ¡Durante dos horas! ¡Y estas aplicaciones no se abren! ¡Es como si fuera un teléfono de juguete! ¡Un momento! ¡El tendero me ha estado engañando todo el día! ¡Ahora esperar! ¡Ven aquí, mentirosos! ¡Aquí a veras cuánto te envíes! ¡Miras a engañarme por dinero! ¡Ven aquí, mi diosuelo!